El gerente de vacunación COVID en Montería, Geiser Arteaga, explicó el manejo que se le está dando a la vacuna de la farmacéutica Sinovac. Dijo que se han aplicado hasta el momento 1,900 y está pendiente de un lote por retirar, que es distinto el manejo, con la Pfizer que necesita ultracongelación. Es un proceso diferente. La vacuna de Sinovac no requiere de la ultracongelación. La vacuna de Sinovac que llegó, que fueron 900 dosis, se distribuyeron a las IPS vacunadoras y ya las IPS previamente han hecho su agendamiento con las IPS y se han ido aplicando todos estos biológicos a los adultos mayores de 80 años. ¿Qué diferencia tenemos aquí? Que es importante tenerla clara. Las vacunas de Sinovac se manejan a temperaturas de las diferentes neveras y refrigeradores que tienen las diferentes IPS. Por esa razón no necesitamos mantenerlas en ultracongelación a menos 70 grados como ocurre con las vacunas de Pfizer. El gerente de vacunación finalmente dijo que se ha hecho un trabajo arduo, armonizado, articulado con las IPS y las IPS y de manera responsable se han distribuido todas las vacunas para quienes fueron priorizados.